Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. Bienvenidos a este tutorial donde van a aprender cómo pueden crear y configurar correctamente una tienda virtual. Vamos a usar el complemento WooCommerce de WordPress. Para los que no sepan qué acabo de decir, no se preocupen, tranquilos que les voy a explicar desde cero absoluto. Muchachos, es indispensable que para poder instalar una tienda virtual necesitemos un hosting y un dominio. Pero como estamos iniciando, por lo menos para este video, pues requerimos de algo tanto económico como potente. Para ello he usado los servidores de Oso Red, el cual nos ofrecen un plan muy interesante, que es este emprendedor, bien especial para WordPress y WooCommerce. Vale 40 dólares al año, sin embargo, en la descripción de este video les voy a dejar un cupón para que tengan el 50% de descuento. Así que eso les va a costar 20 dólares el año muchachos, el año. Sí, sí, me pude poner en contacto con ellos y afortunadamente se logró este descuento para ustedes, solo para ustedes. Ahora muchachos, ¿qué viene? Rápidamente, certificado SSL, que es el que requerimos para que me aparezca que mi web es segura. ¿Listo? El dominio viene completamente incluido, o sea que no van a tener que pagar absolutamente nada más. Ah bueno, y tienen soporte técnico, pues incluido. Vale, simplemente le tienen que dar seleccionar, van a elegir el dominio, por ejemplo, tienda Dustin, no importa, debe de comprobar, me dice que está disponible y yo puedo continuar. ¿Listo? En este caso, como el dominio viene incluido, no nos lo van a cobrar, nos van a cobrar solo el plan emprendedor. Aquí simplemente van a colocar el cupón ayuda, validar cupón y listo muchachos. Ya realmente les va a costar 20 dólares el año, o por lo menos el primer año, ¿no? Para que tengan en cuenta, apenas para que podamos realizar este video. Démosle comprar, coloquen sus daticos y listo muchachos, ya pueden continuar de ahí. Recordemos que los métodos de pago se encuentran en la parte inferior. Vale muchachos, ahora vamos a continuar. Yo ya hice todo este proceso y tengo esta página completamente vacía. Así que, ¡a trabajar! Lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro cPanel. Así que vamos a darle cslash cPanel. ¿Qué es el cPanel? Pues el sistema de administración de mi hosting. No es más. Vea, con todas las opciones que hay aquí, yo puedo administrar mi hosting. En este caso, no se me asusten, tranquilo. Vamos a enfocarnos en lo que es WordPress. Para ello, usamos este, automáticamente se me abre, vea que yo no he hecho nada más, el Softaculous, que es un administrador de aplicaciones. Démosle clic en instalar ahora y vamos a indicarle así rápidamente que se me instale la última versión, que en este caso es la 5.4. Vamos a manejar el HTTPS. Vamos a quitar el directorio para este caso, ¿cierto? O sea, que me instale directamente sobre el mismo dominio. Y estas configuraciones las podemos colocar más adelante en WordPress. Sin embargo, pues si puede hacerla una vez, bien pueda. Vamos a colocar aquí un usuario, por ejemplo, Dustin. Y como clave, Dustin, 123, slash hacia abajo. Bueno, admiración hacia abajo, perdón. Correo electrónico es fundamental que coloquen el de ustedes, ¿cierto? Y idioma español, sin ningún plugin. A pesar de que aquí tengo el WooCommerce, vea, yo puedo instalarlo aquí automáticamente, con solo señalarlo. Sin embargo, vuelvo, repito. Ustedes pueden que ya tengan la página hecha. Así que, más adelante les explico cómo instalarlo y cómo configurarlo. En cuanto a plantilla, bueno, manejemos una para no tener que trabajar desde el 0, 0, 0, 0, 0, absoluto. No, manejemos desde una plantilla, la cual es gratuita, ¿no? En este caso. Démosle clic en instalar. Y este proceso se puede demorar un momentico, ¿vale? Las plantillas gratuitas también las podemos encontrar desde el mismo WordPress, ¿no? Él me habilita muchas plantillas gratuitas. Vamos a mirar nuestra página web y vea. No tenemos nada, simplemente una plantilla. Así que vamos a ir al panel de administración. Podemos darle clic en este enlace o aquí, simplemente, slash wp-admin. ¿Listo? Bien, recuerden el usuario que colocamos, que fue Dustin y la contraseña. Listo, muchachos. Como tal, aquí podemos administrar lo que es el WordPress, ¿vale? Hemos hecho una instalación completamente limpia y un tema gratuito. Pueden darle en apariencia, temas, añadir nuevo y aquí pueden instalar los temas que quieran. Todos son gratuitos. ¿Listo? Bien, muchachos. Lo primero que tenemos que hacer en este caso sería una pequeña configuración. Aquí en ajustes, generales, siempre revisen. Lo primero que hagan siempre es revisar esto. Título del sitio, descripción, que tenga aquí la zona horaria correctamente. Por ejemplo, Bogotá, ¿cierto? Que esté todo esto perfecto y démosle guardar como segunda medida la parte de escritura. No, perdón, lo que sería enlaces permanentes. Esto de acá. Que es cómo se me van a comportar los enlaces. Por ejemplo, no me interesa que muestre la fecha. Me interesa que muestre, por ejemplo, el nombre de la entrada. Esto es, el nombre de la entrada. Entonces, si es la página, no sé, mi tiendita, que aparezca acá mi tiendita. ¿Listo? Bien, démosle guardar cambios. Perfecto, muchachos. Ahora sí. Vamos a ir al escritorio y, bueno, vamos a configurar una partecita de lo que sería la página web. Porque, pues, tiene que verse bonita. Cerramos esto. Miremos cómo está nuestra página web. Yendo aquí, visitar sitio. Miren, esta es mi página web. Vamos a hacer una pequeña configuración. Simplemente vamos a configurar entradas. Perdón, en páginas. Vamos a crear una nueva que va a ser mi página de inicio. En esta página de inicio, se supone, yo puedo colocar aquí, digamos, mis productos destacados, hay unas categorías de productos, el más vendido, la mejor oferta. Mientras que aquí, no podemos porque es un blog. ¿Vale? Así que vamos a crear una página nueva y démosle aquí... Bueno, yo puedo aquí crear un nuevo bloque. Y aquí me va a aparecer el de WooCommerce cuando haya instalado el plugin. Y ahí puedo colocar todo lo que yo he dicho. Para este caso y para mayor rapidez, voy a editarla con este plugin que viene automáticamente en esta plantilla. ¿Listo? Vamos a crearlo. Vea, este plugin se parece mucho a lo que es Elementor. Vamos a crear una sección y vamos a seleccionar, por ejemplo, que se añade esa sección. Miren, vamos a crear una nueva sección. Vamos a colocar que se añade esta, por ejemplo. Y por último, vamos a agregar una nueva sección y que se agregue, por ejemplo, esta de acá. He hecho, o sea, para que tenga algún contenido. No es más. Hago esto para que tenga algo que ver. O sea, que me muestre la página algo y no que se vea completamente vacía. ¿Vale? Ahora ya como una pequeña configuración, simplemente le damos aquí que sea full. O sea, que la página sea full, de ancho a ancho. ¿Listo? No es más, vea. Listo. Debo ir a actualizar. Ya se actualizó y vamos a visualizarla. Bien. En este caso, ya está perfecto. Recordemos que hemos creado esta página inicio. Como ya la creamos, ahora vamos a indicarle a mi WordPress de que no estamos trabajando un blog. Sino una página web estática. Vamos a ir a nuestro... Aquí en escritorio. A nuestro panel de administración. Y vamos a ir aquí donde dice ajustes, lectura. Vea. No me muestre mis últimas entradas, sino el blog, que sería inicio. Guardar cambios. Perdón, la página estática, ¿no? Que sería inicio. Bien. Ahora sí vamos a visualizarla de nuevo. Visitar sitio. Listo. Vea. Ya no es un blog. Es una página completamente estática. Si quieren personalizarla, podemos darle clic acá en personalizar. La mayoría de las páginas, las plantillas gratuitas se pueden personalizar así. Y en el banner, aquí podemos colocar tanto contenido, como si quiere una imagen, o si quería un video, o si quería lo que yo quisiera, ¿vale? En este caso contenido, puedo colocar acá, por ejemplo, mi tienda. Gratuita, no sé. Y acá, by Dustin Hurtado. Vea. Listo. ¿Sí ve qué se puede hacer? Publicar y sale, muchachos. En este caso, ya tengo mi página web. Si usted ya tiene una página web, estamos en este momento igual. Lo que yo le recomiendo que haga es un backup. Haga una copia de seguridad. En este hosting, para crear una copia de seguridad, simplemente tenemos que ir acá al Softaculous, WordPress. Y aquí yo puedo darle acá. Va acá. Mire. Puedo crear una copia de seguridad. Crear. ¿Listo? En este caso, si yo me llego a dañar la página web, le doy restaurar y queda exactamente como está en este momento. ¿Listo? Bueno, aparte de otra opción que tiene de copia de seguridad, también tiene la parte de clonar. ¿Listo? O sea, podemos clonar toda la página web. Todo, con todo, todo, todo. Completamente independiente. Bien, muchachos. Entonces, ahora sí, cerremos todo esto y empecemos como es. Lo que es la tienda. Debemos simplemente en Plugins, Añadir Nuevo y vamos a añadir un nuevo plugin. Normalmente, en Populares o Recomendados debería estar. Miren, en Populares, aquí está. O Recomendados debería estar, ya. WooCommerce. Sin embargo, pues si colocan el nombre correctamente aquí en Buscar, él debería aparecer de primeras también. Como quieran, solo tienen que buscar este plugin, este complemento. Démosle Instalar Ahora. Esta instalación se puede demorar un minutico, 10 segundos, 2 minutos, sean pacientes. Listo, muchachos. Ahora, una vez ya instalada, vamos a darle clic en Activar y se debería activar automáticamente un asistente de configuración. Si usted ha instalado WordPress anteriormente y lo ha eliminado y quiere volverlo a instalar, muy seguramente este asistente no le va a salir, ¿vale? Pero ahorita le explico cómo volverlo a configurar. No se me preocupe. Démosle que sí, por favor, que me ayude a configurar. Aquí simplemente él me está pidiendo si deseo instalar este plugin, el Jetpack. Como les dije, una instalación mucho más limpia. Démosle que no proceder sin eso. Que sí, hombre, que no joda. Vamos a colocar una dirección, por ejemplo, calle falsa, 123, no importa. Dirección 2 es opcional. Vamos a colocar aquí lo que sería el país, que sería Colombia. Colombia y vamos a colocar la ciudad, que en este caso, Bogotá. ¿Listo? Bueno, Bogotá tiene tilde en la última A. Bueno, la única A que tiene. Código, vamos a colocar 50.000, el código postal, pero ustedes coloquen el que es. ¿Listo? Démosle continuar. Ahora, él me está diciendo acá, bueno, usted, ¿qué es lo que va a vender, compadre? ¿Cierto? Démosle electrónica y ordenadores solo por dar un ejemplo. Usted puede colocar moda, puede colocar lo que quiera, incluso puede colocar otra. ¿Vale? Por ejemplo, WooCommerce lo usan mucho para esto, para descargas. Entonces, vender productos, lo que sean software o libros, por ejemplo, pero se venden es por PDF. Así que no es necesario, pues, como tal, hacer un envío físico del producto. Pero digamos que sí, para mostrar algunos ejemplos, ¿vale? Démosle continuar. ¿Cuántos productos va a vender? Pues esto ya es como un estimado para algunas configuraciones. Yo le voy a dar de 1 a 10. Y en este caso, no tengo ninguna tienda por ningún lado, así que démosle que no. Él me dice, bueno, entonces, si no tiene ninguna tienda por ningún lado y va a empezar desde cero, yo le recomiendo que instale estas aplicaciones. Vamos a darle que no, porque yo quiero una instalación limpia. Sobre la marcha, si vemos que su tienda funciona y demás, usted quiere atraer más clientes, pues puede instalar otras aplicaciones, pero que sean de su elección. ¿Listo? Ahora, en cuanto a plantillas, aquí tenemos cualquier cantidad de plantillas que tienen un costo, incluso por año, ¿vale? Tengan en cuenta esto. Yo voy a usar la plantilla que ya instalé para mostrarles que puedo instalar una tienda desde cualquier plantilla. No importa la plantilla que tenga. Si usted ya tiene una página web, puede instalar la tienda. No pasa nada. ¿Listo? Bien, démosle continuar. Y muchachos, en este caso ya tenemos acá WooCommerce, la tienda como tal, y el otro, bueno, es el otro plugin, sino la otra parte de este plugin, que sería los productos. En cuanto a cambios, si miramos aquí en páginas, se debieron haber creado unas páginas como la del carrito, finalizar compra, entre otras. ¿Listo? Esas páginas, si no se llegaron a crear, porque a veces pasa, no sé por qué, pero a veces pasa, vamos a WooCommerce, ajustes, y aquí en lo que sería avanzado, vamos a colocar las opciones. Vea, carrito, la página de finalizar compra, y en general, creo que es en general. No, acá en productos, vamos a colocar la página de la tienda. ¿Listo? Con esto como tal, ya tenemos la tienda. Ahora, si miramos nuestro sitio, no debió haber sentido ningún cambio, ni nada por el estilo. Ah, bueno, en este caso me está mostrando todas las páginas, es porque no he creado un menú. Vamos a crear un menú rápidamente. Usted, si usted ya tiene una página web, pues ya obviamente tiene un menú, pero en este caso, como la instalamos desde cero, no tengo ningún menú. Por ejemplo, menú principal, y vamos a decirle que no tenga nada. Eliminar el carrito, eliminar esto, eliminar esto. Que no tenga nada, solo la página de inicio, y vamos a controlar qué es lo que queremos en nuestro menú. ¿Listo? Ahora, en ubicación, vamos a colocarlo aquí. Si usted tiene una plantilla premium o una plantilla diferente, puede que tenga varias ubicaciones. ¿Sí? En este caso, en la principal solo tengo una, que es esta de acá. Vamos a actualizar, y listo. Solo tengo una opción que sería inicio, ¿vale? Bien, ahora, para acceder a mi tienda, pues yo tengo que colocar aquí una opción, que sería la tienda. Entonces, simplemente acá en editar menú, voy a agregar aquí la tienda, que sería la página de tienda. Añadir al menú. Vean aquí. Guardar menú. Vamos a actualizar. Y aquí tenemos como tal la tienda. ¿Qué tiene la tienda? Pues no hemos creado ningún producto. Ya vamos para ello. Muchachos, en este caso, en cuanto a configuración de la tienda, no quiero entrar en muchos detalles por ahora. ¿Sí? No quiero confundirlos, entrar cada opción y empezar a mirar una por una, porque realmente los voy a confundir. Vamos a mirar cómo crear la tienda, cómo podemos crear productos, y sobre la marcha, qué configuración es la que debemos hacer. Inicialmente, inicialmente, ustedes deberían mirar, por ejemplo, lo que serían pagos. En este caso, lo que son pagos es cómo va a recibir usted el pago. Él por defecto trae aquí PayPal. Yo lo puedo activar y puedo acá darle configuración y gestionar lo que es mi correo. El correo electrónico PayPal, por ejemplo, contacto arroba dostinurtado.com, que es mi correo de PayPal. Voy a darle guardar así como está y vamos a mirar qué pasa. Además, tengan en cuenta que las plataformas de pago, que serían pasarelas de pago, se llaman realmente, se pueden instalar. Por ejemplo, en Colombia. En Colombia se manejan PayU y EpayCo. Son dos plataformas muy famosas de pago. Yo puedo aquí colocar en plugin, añadir nuevo y colocar aquí, por ejemplo, vamos a buscar uno, por ejemplo, EpayCo. Y aquí me va a aparecer, vea. Sí, me va a aparecer el plugin. Mire, el plugin para WooCommerce. O me va a aparecer, por ejemplo, el de PayU. ¿Listo? Míralo acá, mire. Aquí está, vea. De WooCommerce, PayU. Bueno, PayU, como quieran llamarlo. A lo que voy es que sí se pueden instalar plugins para aceptar otros medios de pago. WooCommerce es perfecto para ese caso. Vamos a crear un producto. Démosle clic en productos y vamos a mirar cómo se comporta rápidamente. Démosle crear producto. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, el nombre del producto. Digamos que voy a vender una laptop, un computador, Samsung. No importa. Aquí voy a colocar una descripción larga. Aquí va a ser la descripción del producto como tal. Voy a colocar aquí, descripción larga. No es más. ¿Listo? En la parte de abajo tenemos la parte de la configuración como tal del producto. Por ejemplo, ¿es un producto descargable? ¿Sí? ¿Es un producto virtual? En este caso no aplica ninguno de los dos. ¿Cuánto vale? Digamos que vale 500 dólares, pero está en promoción en 450. Solo es un ejemplo. Aquí la descripción corta. Esta descripción va a aparecer como en algunas plantillas. Aparece con el producto. O sea, ni siquiera tenemos que darle clic al producto para ver la descripción corta. Por ahora no la vamos a colocar. Lo que va a ser importante sería la imagen del producto. Que sería acá en la parte derecha. Démosle clic en establecer imagen. Y vamos a elegir, por ejemplo, esta imagen. ¿Listo? Démosle establecer imagen del producto. Véanla aquí. Y démosle publicar. Ahora, si yo voy a mi tienda. Vamos a ir acá a la tienda. Y le doy clic en tienda. Ya debe aparecer mi producto. Véanla aquí. ¿Sí ven? O sea, la tienda como tal ya está creada. Con solo instalar el plugin no he hecho ninguna otra configuración aparte. Y ya está creada la tienda. Incluso me dice oferta. Si yo le doy clic a mi producto, él me va a mostrar en teoría mi descripción larga. Cosa que no he creado. ¿Cierto? Y yo puedo colocar aquí, publicar un comentario. Cabe resaltar que como yo estoy, pues, ya en esa sesión como administrador, pues, él me está mostrando otras opciones. Como si ya eres de Austin Hurtado. Como dos opciones como editar y entre otras. ¿Listo? Por ahora, vea. Vamos a darle añadir al carrito. Y yo digo, bueno, ya añado el carrito. Pero, ¿dónde está el carrito? En este caso es lo que yo les decía. Hay algunas, algunas, algunas plantillas que ya son premium y demás. Pues, bueno, plantillas yo he manejado muchas más. Eh, videos, por si quieren plantillas de, de WordPress. Que en la parte, por ejemplo, acá arriba tiene otro menú. Ahí me va a mostrar, por ejemplo, el carrito de compras. En este caso, como no, nuestra plantilla no lo acepta. Digamos, usted ya tiene una página web. Y usted no, no la acepta lo que son las. El carrito de compras, simplemente vamos a agregar acá la opción. Por ejemplo, vamos a ir aquí donde dice apariencia, menús. Y vamos a añadir nuestro carrito. Añadir al menú. Y démosle guardar. ¿Sí? Vamos a actualizar. Ah, perdón. Sí, démosle inicio de nuevo. Aquí ya debería aparecer el carrito. Y vamos a ver nuestro carrito. Mírenlo acá. Aquí está mi laptop. Vuelvo, repito. Este es el estilo visual de esta plantilla. Usted se le puede ver algo muy diferente, algo más hermoso, más bonito. Pero si ustedes miraron aquí, por ejemplo, esta laptop no tiene categoría. Entonces, ¿cómo podemos personalizar nuestra tienda para que se vea más bonita? Podemos colocar aquí lo que serían en productos. Vamos a buscarlo. Aquí, categorías. Vamos a añadir todas las categorías que usted tenga a su tienda. Por ejemplo, en este caso, hardware o, no sé, manejamos portátiles. Un ejemplo. El Slug es el enlace que va a tener. Por defecto se va a crear según el nombre de arriba. Damosle añadir nueva. Portátiles. Y vamos a crear otra que sería, digamos, como software. Por ejemplo, todo lo parte de programas. Damosle añadir nueva. Ahí está, vea. Ahora vamos a todos los productos y vamos a modificar el que ya creamos, que sería el laptop. Démosle editar, edición rápida mejor, para yo colocar aquí, por ejemplo, en la parte derecha, que pertenece a la categoría portátiles. Démosle actualizar. Y ahora vamos a crear un nuevo producto que se va a llamar, por ejemplo, software, no, software no. Se va a hacer, por ejemplo, Microsoft o Microsoft Office. ¿Listo? Entonces, acá ya sabemos que es una descripción larga. Sabemos que, por ejemplo, puede ser descargable. Aquí simplemente vamos a alojar un archivo PDF, ¿cierto? Y, bueno, en este caso, por ejemplo, que es virtual para que no me maneje inventarios ni nada por el estilo. Precio normal. Entonces, el precio normal puede valer, digamos, 50 dólares. Y lo estoy dejando, digamos, en 25 dólares. ¿Listo? Inventarios. Bueno, acá manejamos inventarios, el SQ, que es como un código de barras, por decirlo así, ¿cierto? En este caso, dejémoslo solo así. Y digámosle que pertenece a la categoría software, con una imagen de producto. En este caso, pues bueno, no tengo ninguna. Vamos a colocar cualquiera, por ejemplo, esta. Démosle establecer imagen del producto y démosle publicar. Ahora sí, miremos la tienda de nuevo. Míralo acá. Todos los productos que usted agrega automáticamente va a aparecer. Y si ya miramos acá, vamos a tener lo que es la categoría. Categoría software. ¿Para qué me sirve esta categoría? Para yo hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá. Bueno, pues para categorizar, ¿no? Cabe eso resaltar. Pero aquí yo le puedo dar en menú. Y yo puedo agregar, por ejemplo, a la tienda una subcategoría de WooCommerce. Por ejemplo, aquí se me debe haber creado una categoría nueva. Una opción nueva llamada categoría WooCommerce. En este caso, por alguna razón no me apareció. Pero no se preocupen. Simplemente acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger aquí, por ejemplo, lo que es un producto en tiendita. Cogemos un producto. Elegimos la categoría portátiles. Y este enlace es el de portátiles. Categoría portátiles. Aquí simplemente enlace personalizado y vamos a colocar que vaya a este enlace. Texto del enlace. En este caso, por ejemplo, sería portátiles. Añadir al menú. Y vea. Mi tiendita va a tener una opción llamada portátiles. Y otra que va a ser software. Esta de acá. Lo mismo. Simplemente elegimos el producto, software. Seleccionamos el enlace. Y aquí vamos a crear un enlace personalizado que diga software. Añadir al menú. Y lo colocamos aquí. ¿Listo? Guardar menú. Vamos a cerrar todo esto. Y vamos a actualizar aquí. Tiendita. Vea. Ahora, si yo coloco el modus en tienda, me van a aparecer dos opciones más. Si yo quiero ver los portátiles o puedo ver software. Aquí ya hemos creado categorías. Cuando usted va a una tienda, usted ve categorías del hogar. Categorías exacto. Eso hemos hecho. Ya podemos hacerlas. Ahora, vamos a proceder con una compra. Elegamos un producto. Añadir al carrito. Ver carrito. Y aquí está mi carrito. En este caso dos. No. Solo quiero uno. ¿Cierto? ¿Qué es esto de cupón? Entonces, la parte de cupones simplemente son fáciles de agregar. Simplemente vamos a ver aquí donde dice WooCommerce y aquí dice cupones. Vamos a crear un cupón. Y yo le indico acá. ¿Cómo va a ser el código del cupón? Por ejemplo, mi cupón. No importa, ¿no? Mi cupón. Descripción, si quiere colocar una, es opcional. Ahora, tipo de descuento. Puede ser un descuento fijo. Por ejemplo, 10 dólares, 5 dólares. O puede ser, por ejemplo, un porcentaje. Digamos, va a tener un 20% de descuento. ¿Listo? En cuanto a fecha de caducidad, va a vencer el 30 de este mes. ¿Listo? Démosle público. Bueno, si usted quiere mirar otras opciones como restricciones de uso. Y demás, no se preocupe. Por ejemplo, si 20% sobre el total de la compra. Pero si es una compra de, no sé, 5 mil dólares, pues va a ser demasiado descuento. Entonces, que tenga un tope. Podemos colocar una restricción de uso. ¿Listo? Bien. Démosle publicar. Vamos a actualizar el carrito. Y aquí yo le puedo dar, por ejemplo, mi cupón. Démosle aplicar cupón. Y sale Paventura, muchachos. Vea, se descontó 180 dólares del computador. ¿Listo? Bueno, cabe resaltar que tenemos dos. Actualizar carrito. Ahora sí. Se descontaron 90 dólares. Ahora yo puedo finalizar la compra y me aparecen estas opciones. Entonces, de estas opciones, ¿qué podemos...? Ah, bueno, en la parte inferior, vea. Ya me aparece PayPal, como el método de pago por defecto. ¿Qué podemos configurar acá? Entonces ya entraríamos a la configuración de mi tienda. En ajustes o aquí en escritorio. A ver, me explico, muchachos. En ajuste vamos a tener todas las opciones de la tienda virtual. Todas, absolutamente todas las modificaciones están aquí. Sin embargo, en escritorio está como un asistente de configuración. Recordemos que hicimos la instalación de WordPress desde cero. Por ejemplo, podemos personalizar nuestra tienda. Podemos crear... Bueno, esta partecita nos crearía la página de inicio. Cosa que nosotros ya hicimos desde un inicio. Entonces, podemos omitirla. La parte de logotipo. Podemos subir un logotipo para nuestra tienda, ¿vale? Entonces, en este caso, podemos omitirla también. Y acá una noticia que también podemos prescindir de ella. Pero usted puede, obviamente, modificar todo lo que acabo de mostrar. Lo que nos interesa aquí, ¿qué sería? Serían dos cosas. Como tal, la parte de envíos. Y como tal, la parte de pagos. Obviamente, si usted maneja impuestos, pues entonces le interesan todas las opciones. Me explico. En la parte de envíos, ¿qué debemos configurar? Aquí, simplemente, él va a mirar dónde estamos ubicados. En este caso, Colombia. Y me acaba de crear, básicamente, un tipo de envío. Él me dice, bueno, ¿cuánto vale su envío? Vamos a darle traducir a español para poderlo entender mejor. Por ejemplo, me dice, defina cuánto pagan los clientes por enviar. Si yo coloco acá un precio, por ejemplo, no sé, pagan 30 mil pesos. Significa que yo tengo un costo de envío igual para todos. Se llama envío fijo. Yo puedo indicarle que para el resto del mundo vale, digamos, 100 mil. Solo es un ejemplo. Si me van a entender, son pesos colombianos. Puedo darle tarea completada. Si yo miro aquí en ajustes, en la opción envío, yo puedo ver aquí que se me creó una zona. Mira, Colombia. Yo puedo darle editar. Y puedo ver aquí que me creó un precio fijo. Si me van a entender, que le dimos de 30 mil pesos. Podemos editarlo. E inclusive, bueno, obviamente podemos modificar. Pero lo que yo quería hacer realmente sería añadir un nuevo método de envío. Por ejemplo, diciéndole que la recogida local la pueden realizar. Entonces, pueden acceder a dos métodos de envío. Tanto precio fijo como recogida local. ¿Si me van a entender? Bien. ¿Qué más podemos hacer en el escritorio? Entonces, ya sabiendo cómo se pueden hacer los envíos, vamos a modificar la parte de impuestos. Es lo mismo. Él me identifica dónde estamos ubicados. Y vamos a configurar la parte de impuestos. Suponiendo, por ejemplo, que usted maneje el impuesto de valor agregado. Démosle insertar fila. Y aquí le decimos, el país es Colombia. La provincia, dejémosla en blanco para que me aplique a toda Colombia. Pódigo postal, para que me aplique a todo. Ciudad, aplíquemelo a todo. Tarifa, 19%. ¿Si? Y aquí yo le puedo indicar de que se le debe aplicar también el impuesto al envío. O lo desactivamos. Podemos guardar estos cambios. Y automáticamente a todos los productos se les cobraría el impuesto. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Bien, muchachos. ¿Qué más tenemos aquí en escritorio? Primero eliminémosla. Listo. En escritorio tenemos entonces también la parte de tipos de pago. Entonces, las formas de pago. Por ejemplo, aquí tenemos el PayPal Checkout. Uf, esto, si lo pueden habilitar muchísimo mejor. Es facilísimo. Simplemente démosle proceder. Este método de pago es si quieren que al realizar el pago no se me vaya de la página web. En este momento, si hacemos un pago, él tiene que irse a la página de PayPal para que hagan el pago en la página de PayPal. Si habilitamos esta opción, realmente lo que estamos haciendo sería que en la misma página me va a abrir el PayPal. Así tipo popup o tipo modal. Y podemos hacerlo desde ese modo. ¿Listo? Bueno, en este caso no voy a guardar cambios para que ustedes lo puedan configurar. ¿Vale? Para que tengan en cuenta. En este caso, eso sería todo lo que podemos modificar aquí. ¿Cierto? O sea, básicamente toda la tienda. Sin embargo, usted puede venir acá a ajustes y puede realizar otras opciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de moneda va a usar? Esto es fundamental. Obviamente que lo modifique. Tenemos aquí en la parte de productos, el tipo de modo de productos que vamos a usar. O sea, tipo de peso y dimensiones. Y aquí abajito si habilitamos la parte de calificación de los productos. Si la gente puede calificar. O sea, con estrellitas y puede decir si es bueno o malo. ¿Sí? En la parte de inventarios podemos configurar cada cuánto queremos los avisos. Por ejemplo, cuando lleguen a dos unidades de existencia. Él me va a enviar un mensajito. O sea, yo como administrador me va a avisar de que, hombre, se les está acabando, digamos, los computadores. ¿Sí me van a entender? Eso es avisos. Entonces, para que tengan en cuenta, pueden revisar esta opción. Es importante que manejen esta también, que es el intervalo. O sea, por ejemplo, si alguien hace un pedido, ¿cierto? Pero no hace el pago, durante 60 minutos va a estar como separado ese inventario, ¿vale? Bien. ¿Productos descargables? Bueno, dejemos forzar la descarga para que se descarguen rapidito. O sea, ahí mismo. Sin problemas, sin manejar otro tipo, digamos, de métodos de descarga. En la parte de impuestos, pues ya vimos cómo se pueden modificar los impuestos. Pero aunque, pues aquí usted puede ver otras cositas, otros detalles de los impuestos. Por ejemplo, si los productos que vamos a agregar van a venir sin impuesto. Esto es importante, ¿vale? Porque si usted agrega los productos, o sea, que cuando agregamos los productos, si los agrega sin impuesto, la misma plataforma debe incluir el impuesto. Debe adicionarle al precio final, ¿vale? Para que tenga en cuenta. Y las demás opciones, pues son intuitivas, dependiendo ya de la parte comercial, pues de que sea su tienda, ¿vale? Bien, muchachos. En cuanto a envíos, ya vimos cómo se manejan los envíos. Vamos a mirar aquí lo que sería, lo que es la cuentas y privacidad. Por ejemplo, si permitir que los clientes se puedan registrar, ¿sí? Aquí podemos permitir que creen una cuenta en la página Mi Cuenta, ¿vale? Podemos hacer que los clientes al acceder a su cuenta, cuando lleguen a la parte de finalizar el pago. ¿Sí me van a entender? O sea, puede que ya tengan una cuenta y simplemente inician sesión. Eso también lo podemos hacer. Realmente todos los nombres aquí son muy intuitivos de mirar. O sea, usted los lee y automáticamente puede entenderlos. No requiere como, pues, conocimientos extras y demás para poder configurarlos. Solo es saber a qué opción darle. O sea, si queremos cuentas, vamos a la pestaña Cuentas y Privacidad. ¿Sí me van a entender? Queremos configurar cómo se representan los correos electrónicos. Vamos a la pestaña Correos Electrónicos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estos son todos los tipos de correos electrónicos que envía. Pero, ¿cómo se va a ver el correo? En la parte inferior podemos ver una plantilla. De este modo se van a ver los correos electrónicos. ¿Sí? Si yo quiero modificar esto, yo puedo modificar aquí lo que es el color. Puedo modificar el nombre. El nombre del remitente, por ejemplo, puede ser mi tienda. ¿Sí me van a entender? Puede ser la parte de imagen de cabecera. Puede ser su logotipo, por ejemplo. El pie de página lo puede configurar. Básicamente todo lo puede configurar. Recordemos, cabe resaltar, que esto que está acá, o sea, este título y este contenido depende del correo electrónico. Si está comprando un producto, pues aquí va a decir tu compra tuvo éxito y acá va a decir los datos del producto. ¿Sí me van a entender? Entonces, por eso no podemos configurar estos contenidos. Listo. Cerremos aquí. No guardemos cambios. Voy a darle clic acá para no guardar cambios. Y listo. Bien. Ya en avanzado e integración no hay mucho que hacer. Ya esto lo vamos a dejar quietico. Por ahora sería, por ejemplo, que probáramos la tienda. En este caso voy a colocar unos datos aleatorios. ¿Cierto? Y voy a mirar aquí lo que sería, por ejemplo, ir a PayPal a pagar. Y vean. Me llevo a PayPal para que yo realice el respectivo pago. Recuerden que yo en PayPal, en medios de pago, he colocado mi correo al inicio. Vean. Yo voy a colocar que voy a pagar 360 dólares a este correo. ¿Listo? Es indispensable, muchachos, que lo hayan configurado correctamente. En pagos, en PayPal, es muy fácil configurar. Simplemente colocan su correo electrónico y ya debería funcionar. En cuanto a este título y este, ya lo configuran, pero esto es en la pasarela de pagos. ¿Vale? ¿Listo? Aquí ya podemos proceder con el pago y automáticamente me llegaría la notificación a WooCommerce y demás. ¿Listo? Aquí en pedidos, podemos encontrar, debería aparecer de que me hicieron un pedido. Solo que no han hecho el pago. Pero aquí debería aparecer, véalo. ¿Listo? Que me hicieron un pedido que estaba pendiente de pago. Si yo le llego a dar cancelar y volver a la página que habíamos hecho. En este caso, no sé si se actualiza automáticamente. Ya que, vea, sí se actualiza automáticamente. Y ya está en cancelado. Porque a veces tiene que esperar a que PayPal le notifique de que fue cancelada la compra. En este caso, vea. Aquí va a aparecer todo el historial, si hicieron el pago, si le dieron click. Todo el historial va a aparecer aquí. ¿Vale? Bien, muchachos. Ahora, una parte importante que se me ha olvidado mencionar. Que es el... Los términos y condiciones de uso. Esos términos y condiciones se suponen que debo crear una entrada, una página, perdón, con los términos y condiciones de uso. En este caso, se me creó esto automáticamente. ¿Listo? Esas son las políticas de privacidad. Esas políticas, por ejemplo, son que usted no hace reembolsos o que usted, por ejemplo, una vez hecho el pago, tiene cinco días para probar y después de eso no puede hacer reembolsos. Todo lo que usted quiera, la parte legal, va a ir en esa página. Y en WooCommerce, en ajustes, aquí vamos a colocar en la parte avanzado, aquí. Términos y condiciones de uso. Vamos a colocar esta política de privacidad. ¿Listo? ¿La colocamos para qué? Para que el cliente tenga que darle acepto la política de privacidad y, bueno, y la política legal que manejen en la tienda. ¿Vale? Vean, ya he guardado cambios. Voy a ir aquí. Por ejemplo, démosle finalizar compra. Y en la parte inferior, me aparece. Véanlo acá. ¿Listo? Si yo le doy términos y condiciones de uso, son los términos que yo he colocado. En este caso, la página que se me creó automáticamente. Pero eso solo es una plantilla. Ustedes deben configurar esos términos y condiciones de uso acorde a lo que maneje su página. ¿Listo? Porque una cosa es manejar, por ejemplo, software, que son solo productos descargables. Y otra cosa, la parte de envíos. Si se extravió el envío, ¿qué va a pasar? Eso tiene que estar estipulado aquí. Háganlo de una vez y así se evitan problemas. ¿Vale? Como vemos, muchachos, yo he creado una tiendita directamente desde una plantilla completamente gratuita. Y vean que es muy fácil crearla. No es complicado. Crear una tienda virtual no es complicado. Se puede animar en esta época de coronavirus, en esta época de pandemia, pues ya que está en la casita, para crear su propia página web y para crear su propia tienda. Si usted ya tiene una página web creada, vean que instalar una tienda no es complicado. No me pide datos, no sé, que solo saben ingenieros o doctores, nada. Cualquier persona puede crear una tienda. ¿Listo, muchachos? Vale, espero que se animen a crearla. Cualquier preguntita la pueden hacer en la descripción de los videos. Y espero que otras personas también al mirar preguntas y saben la respuesta, anímesen a responder. Recuerden que el conocimiento es para todos. Espero que tengan un excelente día y les recuerdo que les habló Dustin Hurtado. Hasta luego.